A veces, los lugares que creíamos conocer, esconden grandes sorpresas. Cedros, sitio de encuentro con la historia, cultura, magia y tradición. Un lugar relajante. Un lugar relajante. Tierra fértil, cuna de piedras preciosas. Pueblo de leyendas y míticas casas. Cada rincón de esta tierra te envuelve con la atmósfera de su arquitectura colonial y la amabilidad de su gente. Cedros, pueblo con encanto de Honduras.